Música Quiero enseñar unos ejercicios que yo conozco que son muy buenos para la espalda y con ello conseguir tener una espalda fuerte y sana, toda la columna fuertecita Son tres ejercicios muy fáciles, cuatro perdón, cuatro ejercicios fáciles en los que fortalecemos un poquitín y en los que estiramos otro poquitín para quedar la espalda relajadita Son fáciles, lo puede hacer todo el mundo A no ser que tengas una super lesión en la espalda y no puedas hacer los movimientos Te viene muy bien para hernias discales, para contracturas porque estiramos Y bueno, de todas maneras si tienes alguna duda siempre consulta con tu médico que te lo va a indicar Pero son muy suaves, todo el mundo lo puede hacer Vamos a hacerlo y a fortalecer, ¿vale? Muy bien, empezamos desde aquí, desde la posición del gato Y vamos a estirar brazo y pierna contraria Alargando, fíjate que alargo los dedos, llevo la mano muy lejos Y el pie muy lejos, pierna, brazo contrario Y seguimos repitiendo Ahí, con el abdomen muy fuerte Fíjate bien que la zona lumbar está recta Tengo que apretar el abdomen para que no se me hunda Y tienes que intentar tampoco elevar la pierna No, solamente hacer una línea recta Inhala y exhala Fortalece ahí tu columna Alargando brazo y pierna Repite ocho veces antes de cambiar Y fíjate también en el cuello Todo en línea, toda la columna en línea No te coloques aquí Ni tampoco te quedes ahí En línea el cuello con tu columna Bien Hacemos ocho veces con cada brazo Solamente eso, pero apretando muy bien el abdomen Y alargando mucho el brazo y la pierna Continuamos haciendo estiramiento Respira Este viene muy bien para estirar bien la columna Respiras y al elevar, exhala Fíjate que hay que apretar mucho Y sacar mucho la espalda, todo lo que puedas Bajas y sube Cuando bajes, intenta que no se arquee demasiado la espalda Solo que bajes suave Al subir, sí que exagero mucho Baja y exhala Redondeando mucho para sentir el estiramiento Vas a hacer ocho El siguiente ejercicio es para fortalecer otra vez Va en la zona de la dorsal, de arriba de la espalda Y el movimiento es este Y alternamos el brazo Delante, atrás, delante y baja Todo esto con el abdomen fuerte Y el cuello, recuérdalo Delante, codo atrás Aquí empujando un poquito Delante y baja Delante, atrás Delante y baja Y vamos a hacer ocho con cada brazo Es decir que total serían dieciséis Si lo contáis aquí Ahí uno Tan, tan, tan Dieciséis Que son ocho con cada brazo Y volvamos a hacer otro ejercicio Para estirar Nos quedamos, se llama posición volador Te quedas aquí Tienes que empujar el cuerpo hacia el suelo Y estiras ahí muy bien la columna Y estiras Muy bien Bueno pues con estos ejercicios Vas a hacer tres series Si lo haces tres días en semana Está bastante bien salteando un día Entre medio de descanso Está muy bien para tu espalda Próximamente te subiré otro vídeo también Para la espalda Para tenerla fuerte y para estirarla Así es que si te suscribes En cuanto suba el vídeo Te llega a tu móvil O a tu tablet O a tu ordenador Te llega un mensajito Y tendrás ese vídeo Que estoy preparando Para la siguiente De espalda sana De columna fuerte y sana ¿Vale? Dale a me gusta Un beso Y nos vemos Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!